Este está tronando aquí, en la vida real ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue muy compuso! ¡Oh no! ¡Oh! Ok, bueno Aquí viene el enfrentamiento con Silver Ya casi llegamos a Silver, venga ¡Wow! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mariel aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro episodio más de Sonic la película 2006 Sonic la película en 2006 En el episodio anterior llegamos al futuro de Silver Al futuro post apocalíptico De Silver y estamos ahora En la ciudad, así que vamos a A continuar con esto Se va a poner muy interesante Porque en este episodio vamos a A enfrentar a Silver En el apocalipsis Sonic la película vs. Silver Apocalíptico Y bueno, si les gusta esta serie Si les gusta este video, por favor Suscríbanse Activen la campanita Y dejen su like Ahora sí, vamos A darle un jugador Y... Selección de episodio Vamos con Sonic la película Vamos a saltarnos esta parte Aquí estamos En Crazy City Aquí es donde nos quedamos Aquí le vamos a dar, ¿ok? Venga, preparados Ya va Muy bien Wow, que épico Que épico El Sonic de la película La ciudad está en llamas No, yo quería saltar Yo quería saltar por ahí Se va a poner Super, super interesante La verdad La ciudad está en el apocalipsis Muy bien, ahora sí Le damos a... El salto Yo quería hacer el salto Venga, vamos Ahora sí a demostrar Que somos épicamente legendarios Con Sonic la película Venga ¡Woohoo! Creo que no voy a caer ahí No Un salto muy, muy épico Para no caer en el riel Pero muy, muy épico Cuidado aquí Que lo malo aquí Es que si tú saltas Si tú saltas No lo puedes dirigir Entonces se pone muy, muy peligroso Concentración al máximo Venga, vamos ¡Wow! ¡Woo! Creí que había fallado Creí que había fallado No me voy a ir por ese riel Porque es muy arriesgado ¡Woo! Están... Está tronando aquí En la vida real ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso fue muy confuso! ¡Oh no! ¡Oh! Ok Bueno Gracias Y ahora por a... Ok Cargó Venga ¡Vamos! Sonic la película Tiene que rescatar el futuro ¡No! ¡Uy! ¡Ah, vamos! Quiero los anillos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! Creí que iba a fallar ¡Wow! Creí que iba a fallar Ahí también ¿Eh? ¿Y esto qué? ¡Uf! ¿Por qué te pone Que aterrices en ese lado? ¡Es demasiado riesgoso! ¡Sí, Sonic! Ya lo dijiste Como mil veces ¡La ciudad está en llamas! ¡Sí, Sonic! Ya lo has hecho Como veinte millones de veces ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A volar, Sonic! ¡A volar! ¡Uh! Ya casi nos acercamos A la parte más épica ¡Eh! ¡Ajá! ¡Wow, wow! ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Que por poco! ¡Que por poco! ¡Que por poco! ¡Nos caíamos! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Esos cambios de cámara horribles! ¡Eh! ¡Horrible! ¡Pues bien! Ya estamos con el progreso de vuelta Vamos a seguir aquí Donde nos habíamos caído Hay que tener mucho cuidado Paciencia ¡Wow! ¡Uh! ¡Me asusté! Pensé que Íbamos a caernos Vamos ¡Oh! Por aquí ¡Quítense de mi camino! Muy bien Esto lo podemos hacer rápido ¿Eh? Por ahí Y nos lo saltamos Con los saltitos Con los lanzadores Ya estamos muy muy cerca De llegar al final De este escenario ¿Eh? Venga Vamos Vamos Sonic de la película ¡Vamos! ¡Oh! Ahí se la guía un poquito Se la guía un poquito Ahora viene El acto final Muy bien En la parte anterior Se la guía un poquito Por todas las partículas De vidrios Y esas cosas Entonces dice ¡Ah! Es que a veces Falla el botoncito ¿Eh? Venga Vamos ¡Oh! Sonic No me traicione Sonic No me traicione Ok Aquí viene ¡Oh! ¡Lo feo! Se lo dije Y aquí viene Vamos Aquí viene El enfrentamiento Con Silver Ya casi llegamos A Silver Venga ¡Wow! ¡No! ¡Wow! 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 Vamos de nuevo Sí, aquí está Muy, muy difícil Muy, muy difícil Porque Tantito que te muevas ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? Me golpeó la caja Me golpeó la caja Y evitó Toda mi estrategia Cuidado aquí Cuidado aquí Quisiera que hubiera Una manera más sencilla ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya estoy casi muerto! ¡Estoy! ¡Oh! 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 ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Ha cambiado! ¡Tengo que... ¡Uy! ¡Recogerán! ¡Au! ¡Anillos! ¡No! ¡Oh! ¡Cortamos al progreso! ¡Cortamos al progreso! ¡Que va a otro cambio de cámara! Cuidado arriba ¡Ay! ¡Tengo cero! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ya hemos llegado! ¡Madre santa! ¡Ha sido horrible! ¡Pero horrible! ¡En serio! ¡Todo te destruye! ¡Todo te mata! ¡Te manda a volar! ¡Mal! ¡Muy, muy mal! ¡Wow! ¡Justo lo conseguimos! ¡Ok! ¡Vamos a la cinemática! ¡Y aquí estamos! No importa dónde vamos, todo lo que vemos son ruines. ¿Cómo puede esto ser nuestro futuro? ¿Cómo podría venir a esto? ¿Puedo ser verdad? Ahí está Silver, ahí está Silver. Si elimino a ese chico, ¿se será salvado nuestro mundo? El día de desastre. Aquí están mis registros de este evento. Esto fue cuando Iblis fue liberado y sus flames fueron liberadas en el mundo. ¡Muy! ¡¿Qué diablos?! ¡Y tú tienes a esta persona que se culpó! ¡Ven! ¡A ver! A ver, a ver, a quién. ¡Vamos a ver! ¡Sí soy! ¡Sí es Sonic! ¡Sí es Sonic! ¡Sí es Sonic! ¡Sí es Sonic! ¿Eso blu hedgehog es la trigger Iblis? ¿Blu hedgehog? ¡Vamos a volver en tiempo, hasta el punto en que el Trinidad Iblis estaba vivo! ¿Qué? ¿Quién era ese hombre? ¡Se veía justo como Shadow! ¡Esto es terrible! De acuerdo a los datos, la princesa murió cuando fue matrimonada por Eggman. Aparentemente, la batalla de Eggman se explotó. El dato de este incidente fue... dos días después del Festival del Sol. Si no nos regresamos en tiempo, Elise va a morir en la batalla de Eggman. Eso significa... ¡Sí! Creo que sí. Aquí viene algo interesante. Creo que sí lo recuerdan. ¡Auuu! ¡Uff! ¡Casi caigo, de hecho! ¡Auuu! ¡Vamos, vamos, 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 Sonic! ¡No! ¡No! ¡Quiero hacer Night Dash! Si yo uso un ataque de homing en ese monstruo,... tengo que llegar al otro lado. ¡Sí! Sigue así, eso es lo que hacemos todos los Sonics Es el homing attack Sonic, ¿qué haces? ¿Por qué te has tirado? Sonic se ha tirado solo al vacío Bueno, no tengo tiempo, así que tengo que ir rápido Venga, vamos A toda velocidad, Sonic Muy bien, vamos muy, muy bien Lo más rápido que se puede ¿La lava sale de ese agujero? ¿Y eso qué, Sonic? ¿Y eso qué? ¿Y ahora para dónde va? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un gigantón! Ya está ¿Y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Okidoki ¡Oh! Claro Bien, estamos de vuelta con Sonic Ya estamos en el progreso Vamos ahora a terminar con esta misión ¿Ok? ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Creo que ya ha acabado, creo que ya ha acabado Muy bien, sí que ha acabado Muy bien, excelente Ahora vamos directo a la cinemática Aquí estamos con la cinemática Que sigue Que con esta vamos a terminar el video cuando se acabe ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Un Jefazo! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no! Este jefe está un poco difícil Iblis El primer enfrentamiento Hasta aquí vamos a dejar el video Espero que les haya gustado De ser así por favor denle like Compártanlo y suscríbanse Y ahora si nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias!